En la celda de los misterios, soy Jesús García de la Fundación GospaArts Hoy estoy aquí para contaros, porque mucha gente nos ha preguntado, me ha preguntado cómo fue la conexión con Nando Parrado, que hemos tenido un vídeo que se ha viralizado mucho Nando Parrado, superviviente del accidente de los Andes, la Sociedad de la Nieve Es el que hace la caminata final con Roberto Canesa y finalmente les rescatan después de 72 días en unas condiciones absolutamente imposibles para la vida Pues mirad, os voy a poner en contexto Tengo que remontarme a mi infancia, mi papá era piloto de avión y sobrevoló varias veces la cordillera de los Andes Y yo recuerdo siendo pequeño, mi padre era bastante más mayor que yo Siendo pequeño con 8 o 9 años, un día en casa, entre las miles de anécdotas que contaba de sus viajes Contó la historia de los supervivientes de los Andes, aquel equipo de rugby uruguayo que se estrella en la cordillera Y tienen que recurrir a alimentarse de los cadáveres del accidente para sobrevivir Y aquella historia, obviamente, contada además por mi padre con muchos detalles técnicos como las bolsas de aire frío que hay en las cordilleras, las corrientes Fijaos que mi padre tuvo sustos sobrevolando la cordillera Por ejemplo, en una ocasión un cóndor se les metió en el motor y estalló el motor Gracias a Dios era un cuatrimotor muy grande, era un jumbo y no hubo problemas Pero tuvo sustos y él conocía muy bien la cordillera y las trampas de la cordillera Y nos explicó de una forma muy profesional lo que allí sucedió Años después veo la película Viven, con 16 años ya Y recuerdo que es la historia que me ha contado mi padre Y en ese momento me engancho a esa historia y empiezo a devorar todo tipo de información que había sobre el accidente de los Andes Lo primero que me leo es este libro, que como veis es una edición bastante antigua de Viven El libro de Biers Paul Ritz, que se escribe apenas un año o dos, como mucho, después del accidente Con entrevistas, una crónica de los acontecimientos Y, en fin, bueno, está basada en la película del año 93, en fin, todas estas cosas Bueno, la cosa es que hace cuatro años preparando el documental sobre Medjugorje Que es este de aquí, a ver, este de aquí Fuimos a Barcelona, Borja y yo, a entrevistarnos con una mujer que tenía un testimonio muy bonito de Medjugorje Finalmente esta mujer no entró en la grabación Pero en aquel café que tomamos con ella allí en Barcelona Le pregunté si todos los peregrinos que habían ido en el viaje que había hecho ella Eran de Barcelona Y me dijo, todos menos un matrimonio de Uruguay Bueno, hasta ahí, nada nuevo sobre el horizonte Pero ella añadió, ¿conocí la historia de Viven de los supervivientes de los Andes? Y yo digo, sí Y me dice, pues uno de ellos era con su esposa Entonces a mí se me pusieron los ojos en llamas Porque, como digo, para mí esta historia me impactó muchísimo Y me ha acompañado mucho durante toda mi vida He visto documentales, me dio libros Me sé el nombre de los supervivientes, sus vidas, ¿no? Y digo, ¿cómo se llamaba? Y me dice, no me acuerdo Entonces, yo me anticipé, ¿no? Y le dije, ¿no será Nando Parrado? Porque Nando Parrado es un poco el líder de esta historia de rescate Todos tienen su importancia, todos son héroes Pero es verdad que Nando Parrado es el que lidera esa expedición final Junto con Roberto Ganesa Y es gracias a él por el que sacan a los otros 15 de allí, ¿no? Entonces yo le digo, ¿no será Nando Parrado? Y me dice, ese En aquel momento mis orejas se ponen tiesas como las de un lobo Y empiezo a intentar localizarle Llega la pandemia, al confinamiento Se complicó la producción del documental De una forma brutal Pero en otoño, ya en plena pandemia Pero con los confinamientos un pelín más ligeros Gracias a una buena amiga Que no voy a decir el nombre para que nadie la moleste Consigo el contacto de la esposa De Nando Parrado Y hablo con ella, la escribo Y le cuento el proyecto en unas breves líneas Del documental de Medjugorje Y me responde Veronique, muy amablemente Nando está al tanto, este es su email Escríbete con él Yo le escribí un jueves por la mañana Temprano, a primera hora Y obviamente en Uruguay hay cuatro horas menos de diferencia Nando estaría durmiendo Pero a la hora de comer, como a las tres de la tarde de ese jueves Comiendo con mi esposa Le digo, le hago una broma de cuento Que he escrito a Nando Parrado Y me dice, ¿tú crees que te va a...? Y digo, pues yo creo que sí, que me va a responder Esperemos, ¿no? Y en broma le digo, me va a responder Porque Nando es amigo mío Le dije esta frase que ella se rió Se rió, como diciendo ¿Qué cosas tiene mi marido? Pero bueno, está acostumbrada Según se va por la puerta Al colegio a recoger a los niños Me suena el móvil y es un número muy largo extranjero Y yo pensé, me están llamando desde Uruguay Y cojo el teléfono Digo, sí Y yo conozco la voz de Nando Y entonces oigo su voz No os podéis imaginar los pelos de punta Y los ojos llorosos de la emoción De escuchar una frase que dijo Buenas tardes, es usted el famoso don Jesús García Le dije que sí, quien llamaba Aunque yo sabía que era Nando Nando Parrado Dispuesto a escuchar este lindo proyecto Que tiene sobre la Virgen de Millugore He de decir que me trató Muy amablemente Nando es un tipazo Espléndido Es generoso En su tiempo En su entrega En la demanda que le hagas Es verdad que ellos Los supervivientes Son un núcleo muy cerrado No es fácil acceder a ellos Y que te den una entrevista De hecho Nando me explicó En aquella primera conversación de teléfono Que duró cerca de una hora Y que yo levitaba Estaba por encima del suelo Me dijo Mira a mí me piden Mil entrevistas al año De todo el mundo De Australia De Canadá De Alemania De Brasil De Europa De todas partes Y siempre digo que no Pero a ti te voy a decir que sí Porque esto De Millugore Es diferente Y es importante Y ya ahí me anticipó Dice Estoy en un proyecto Con el director Bayona Para una producción de Netflix Y estoy hablando de hace cuatro años Y dice Estoy con Bayona Netflix Y contigo Ghost parts Y bueno Me emocionó profundamente Es una historia que Me reenganchó con mi papá Contando aquella anécdota Y bien Pues en aquella entrevista Que muchos habéis podido ver Y si no la podéis buscar En nuestro canal de Youtube Dando cuenta Como rezó miles de Avemarías En aquella caminata final Cuentó un detalle Que en la entrevista Del documental Finalmente no entró Que es el siguiente Para él y Avemarías Se convirtió en una parte Muy importante Como de una especie De mantra De ritmo De caminata Que se componía De tres sonidos Que le ayudaban A mantener el ritmo Uno era el sonido De su respirar Otro era De sus pisadas En la nieve Y otro era La cadencia del Avemaría Y dice que efectivamente Rezó miles de Avemarías Porque diez días caminando Interiormente Rezando el Avemaría En la cabeza Que le mantenía Ese ritmo Nando Parrado Es un tipo excepcional Y me trató Excepcionalmente bien Cuando fuimos a Uruguay A estrenar la película Comimos con él Nos invitó a una milanesa Allí en el barrio de Carrasco En Montevideo Muy cerca de su casa Estuvimos en su casa Y luego fuimos a comer Y tuvo un detalle Muy bonito En aquella comida Que fue espectacular La conversación Obviamente Pero al principio Pedimos un vino de la casa Vino del lugar Y él hizo un brindis Levantó una copa Con ese vino Antes de empezar a comer Y dijo Por la vida Porque estamos vivos Este que es un brindis Que puede parecer muy genérico Y que todos hemos hecho alguna vez Con amigos O con familia Pero que no le damos Tanta importancia ¿No? En boca de Nando Y en mano de Nando Esa copa Tiene una trascendencia brutal Por la vida Y porque estamos vivos Con Nando Parrado ¿Por qué? Porque Nando Debería estar muerto Debería haber fallecido Bien en el accidente de avión Que se choca Contra una montaña En los Andes Bien en la avalancha En la cual fallecen Ocho de los Que habían sobrevivido Bien por hambre Bien por frío Bien por enfermedades Como pasaron algunos De sus compañeros Y sin embargo Sobrevivió En un alarde En una gesta humana Inigualable Para mí es la mayor gesta humana De supervivencia Que ha habido jamás En un alarde De búsqueda De la vida Él tenía La necesidad Improvisa De volver con su padre Porque en el accidente Había fallecido Su mamá y su hermana Y su padre Se había quedado solo Tenía una hermana mayor Que ya estaba casada Pero su papá Se había quedado solo Y él decía Tengo que regresar Con mi papá Para que no se quede solo En la vida Y esa fuerza De reunir A la familia Esa fuerza De volver a la vida Fue lo que le hizo caminar Apoyado en la fe De todos sus compañeros Fijaos que bonito Que este libro Viven Que tengo desde hace años En mi casa Él me lo firmó Con una preciosa dedicatoria ¿No? Aquí la podéis ver ¿Eh? A ver si se ve algo A ver Aquí Dice Para Jesús García Con mi amistad Y afecto Muchas gracias Por incluirnos En Meliore Nando ¿No? Y este es un librazo Este es un librazo Que si os podéis leer Pues yo os lo recomiendo Pero fijaos Como la trascendencia Estuvo Presente ¿No? Porque Nando Escribe Años después Este libro Que para mí Yo creo que Está entre los dos mejores De toda la literatura Que hay Sobre la ciencia De los Andes Este de Milagro En los Andes Es impresionante ¿No? Porque Nando Es un gran comunicador Y también Pues fijaos Que dedicatoria Tan bonito Que yo guardo Como un tesoro ¿Eh? Para Jesús y María Que es mi esposa Con mi Amistad Los frutos de Meliore Siguen Tejiendo Muchas historias O algo así Bueno Librazo también Y luego pues este libro También Es en el que está basado La película Este libro Escribe Pablo Bierzi Que es compañero Del colegio De los chicos Supervivientes De Pues compañero De la infancia Él no fue al viaje Pues porque nos apuntó Pero podría haber sido Uno de los que estaban En el viaje Y esta es Cómo conecté Con Nando Parrado Aún hoy tenemos relación Y nos escribimos Con cierta frecuencia Y con cariño La verdad Yo una de las cosas Que tengo que dar gracias A aquel documental De Meliore Que es Este de aquí Perdón Fue haber conocido Y entablado Y que Nando Me brindase su amistad ¿No? Que me abriese Las puertas de su casa Cuando estuvimos en Uruguay Presentando la película En todas partes Todo el mundo Periodistas Personas Amigos En fin A la segunda o tercera Pregunta que nos hacían Queriendo saber detalles Del documental Era Oye ¿Cómo hicieron Para conseguir Una entrevista Con Nando Parrado? Bien Pues no lo conseguimos Nosotros Fue la Virgen María Un regalo Que me he llevado Para siempre Porque Como le conté Al propio Nando Esta historia Me conecta Con aquel Jesús García De 8 años Hablando con su padre Escuchando Con los ojos Abiertos De un niño pequeño Una historia Inigualable Así que Así es como conecté Con Nando Espero que os haya gustado Esta anedotilla Que tiene que ver Con cerrar ciclos De la vida Y continuar Hacia adelante Pues nada Ya sabéis Que la Fundación Con Gospars Se nutre A través de Donativos Que hacen Posibles Estos vídeos Por favor Si podéis Echarnos una mano 5 euros Al mes Seguiremos contando Este tipo de historias Y más grandes Chao Hasta la vista De la vida De la vida De la vida Gracias por ver el video